Venimos de la sierra con los pies de la lluvia. La lluvia nos enseñó el respeto a nuestras costumbres. La lluvia nos enseñó el cariño de nuestras tradiciones. Por eso, te pido que se apre la máxima expresión del pueblo. En señalzas de nuestra vida, los orígenes nos llevan con un motivo. Y si, pase lo que pase, digan lo que digan. No dejaré de ser automil. Son poder musical. Son poder musical. Son poder musical. Y pase lo que pase, que digan lo que digan. No me voy a dejar de ser automil. ¡Adiós! Hay muchos que practican el arte de la música. Pero muy pocos no lo digan. Esa es una locación que trae sentimientos bien arraigado. Hoy la mejor música que tus sonidos han presenciado en toda tu existencia. Son poder musical. Son poder musical. Son poder musical. ¡Solte musical! ¡Solte musical! ¡Solte la fuerza de su presencia! ¡Ya están aquí! ¡Listos para descomprimir su poder! ¡Almanzaló! ¡Como se hable! ¡Ori-Pori! ¡Solte musical! ¡Solte musical! ¡Col! ¡Solte musical! ¡Solte musical! ¿Qué tal? Buenas noches mi gente de Guatimba ¡Nosotros somos Solte! ¡Así iniciamos! ¡Y todo el mundo mirar! ¡Solte musical! ¡Buenas noches! Buenas noches ¡Felicaciones, ingeniero! ¡Felicaciones! ¡Felicaciones, ingeniero! ¡Felicaciones! ¡Felicaciones, ingeniero! 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 ¡Felicaciones, ingen ¡Suscríbete al canal! 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 y divertirse a los que venimos, sale a pasar de nada en esta noche en esta fiesta vamos a dar a la señora de Ferra París y para todos los amigos que hoy nos acompañan de Veracruz que raza de que le da algo sale, así que avanzamos y nos suena bien en seis ¡Vamos a ver la música! 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 Por mi amor esclavado en los pies 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!